¡Halo ahí por el WhatsApp! ¡Vámonos con los tuteritos! A ver, ¿cuáles son, atención, los tuteritos que van rodando para el colegio, para la escuela con sus padres o sus padres con los tuteritos? Con los tuteritos. ¿Cuáles son los muñequitos que ven los niños hoy día, eh? Vamos a ver. ¡Ay, sí! Porque hubo un tiempo que se pegó Peppa Pig. ¡Ay, es un fenómeno! Sí, a mí me gustan los bayardigas. ¡Eh, bayardigas! Ah, si era muy bueno, por eso era para atrás. Sí, pero eso ya hace rato que pasan de moda, eh. Los baby shark. No, no, no. Baby shark, Gordy. Los baby shark. Bueno, vamos a ver en los tuteritos 971-9830. ¿Cuáles son tus muñequitos favoritos? ¡Tuteritos! 971-9830. ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Los tuteritos! Hola, bebé, ¿cómo estás? Hola. Bien, ¿y tú? Bien, Dios te bendiga. ¿Cuáles son tus muñequitos favoritos? ¿Cuáles te gustan? A los fútbol. A los fútbol. A los fútbol. ¡A Dios! ¡Ese es el tuterito está apagado! ¡Maldita! ¡A los fútbol! ¡Elo! Bueno, muña. ¡Hola, los tuteritos! ¿Cuáles son tus muñequitos? ¿Ves? ¡Yo! ¡Freddy! ¡Hola! ¿Jason y Freddy? ¿Cuáles son tus muñequitos? Mazatlón Ah, Mazatlón Mazatlón, ¿cuál es ese? Sí, ¿cuál es eso? ¿Cuál es eso? Aquí es Mazatlón No Bueno, pero del día ¿Cuáles son los muñequitos que están viendo los niños hoy día? ¿Cuáles son? Porque ya no es Pepa Antes era Ben 10 Pepa Ya le voy a esponja, si no Hagan estropajo Que bailar, díganme gustar Play Play, Batman Eso era lo tuyo El cantante de los muñequitos Tony, Jerry, Pokémon Buenos días Hola Hola Los tutelitos Los tutelitos Estoy bien, me llamo Cleury Hola Cleury Dios te bendiga ¿Cuáles son tus muñequitos favoritos? ¿Qué tú ves? Mickey Mouse y Sonic Ah, Sonic ¿Te gusta correr como Sonic? No, que hay una versión de Sonic ahora que es como Flash Cleury, que Dios te bendiga Oye, qué linda, eh Dios la bendiga Mira cómo habla con seguridad, eh Muchaca rica Es un varón Cleury Cleury Cleury, nombre de varón ¿Qué pasa? No No, no No, no Bueno, yo tengo un amigo que se llama Wendy Varón, mecánico del Sánchez Bolívar Y tengo un amigo que se llama Wendy que es sonidista Ah, Wendy sonido Wendy sound Y Wendy sport también de la tienda Wendy sport de allá Yo soy Perugurabo, llamo a Marianela Buenos días ¿Qué es eso? ¡Mudito! ¡Mudito! ¿Cómo ganará el hijo del mudo? Muñoz y muñequitos Y muñoz y muñequitos ¿Cuáles son los muñequitos tuyos, muditos? Son el wiki ¿Cuál? Muñoz y muñequitos ¿Bebé wiki? El monito kiki No, el monito kiki No, no El monito kiki No, no El muñequito No, no El monito kiki No, no El monito kiki No, no El monito kiki No, no No, no No, no El monito kiki El monito kiki Bueno, ¿qué usted entendió o qué dijo? ¿Cuáles eran los muñequitos? ¿Los muñequitos? Yo entendí como Que era como el monito kiki Que él bebe wiki No, él está hablando de muñequitos El que él estaba en la otra habitación Y por la pared escuchaba wiki wiki No, no Él dice que él ve los muñequitos Que en la noche nada más se escuchan Cuando ellos hacen wiki 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 Ah, ok ¡Los Tuteritos! Hola, buenos días Hola 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 Bueno, bueno 9719830 Estamos hablando con los Tuteritos ¿Cuáles son los muñequitos favoritos de los niños en el día de hoy? Hoy día Que eso siempre va como renovándose Tú sabes Como la flotilla de muñequitos Tú ves que van dando Ya era Diego el El curioso Jorge el curioso Ah, Jorge el curioso Y mi neutrón Diego era como el primo de Dora el explorador Ah, exactamente Pero Jorge el curioso Ya tengo mucho Tengo mucho novio a Jorge el curioso Muy bueno Jorge el curioso Muy educativo Hugo aprendió con Jorge el curioso Mi madre, Hugo, mi hijo Era Jorge el curioso No, porque Lo que pasa es que Él se imaginaba que era él No, era un mono Morenito ¡Hello! ¡Hola! 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 No, 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 espérate Eso es un juego Eso es un juego Sí, pero es que eso no es un niño Esto es para los tuteritos de verdad ¡Hello! Los tuteritos los niños ¡Hello! ¡Buen día! ¡Hola! ¡Buen día! Ponme el tuterito ahí Ponmelo ahí ¿Cuál es tu miñequito favorito? ¿Dile? ¿Dile? Shark ¿Qué? Shark Es Shrek No Baby Shark O Shrek O Shrek No, Shrek 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 Es una película Pero un muñequito No, un muñequito veroso viejo ¡Burro! ¡Burro! No, no, porque es una película No una serie de muñequitos Hay muñequitos Hay muñequitos de Shrek Hay muñequitos de Shrek ¿Es muy loco? Sí, claro ¿Tú sabes cuál? Todavía yo veo muchísimo El Rey Julian ¡Ah! ¡Claro! ¡Epa! ¡Duro! ¡Duro! El Rey Julian es una vaina Una grasa ¡Hello! ¡Hola! Yo durece yo ¡Hello! ¡Hola! ¿Cómo estás? Muy bien, hermano Los tuteritos aquí Déjame ponerte Bien, por favor Por favor Soni Soni Soni, Gordi Soni, eh ¿Y cómo es tu nombre, baby? Yeico ¡Yeico! ¡Por el poder de Yeico! ¿Y Cortés es que canta? No, Yeico Un saludo para Mateo Hey, gracias Mateo, ¿del uno al cuándo? Sí Versículo 3 No Bueno, vean que, mi hermano En tu casa eran cristianos Cuando pusiste el nombre Porque Yeico es como Jacobo Sin la O Sí ¡Uy! ¡Gach! ¿En serio? Combinamos Sí, es un nombre bíblico Eh, Jacob Eh, bien, mi hermano Un abrazo Gracias Ok, Barrabá Los tuteritos ¡Tuteritos! Aquí está el niño más sabiondo ¡Livio! ¡Hola, tío Roydy! ¡Hola, tío Roydy! Dios te bendiga, Livio ¿Cómo tú estás? Bien, bien El momo de santo está ahí Llegó de chivazo Claro Sí Estamos aquí, estamos aquí Papi, dime niño, niño Está todo bien Mira Los muñequitos favoritos Míos Son Candy Candy, Candy Candy Ajá Si me buscas Tú a mí Me podrás encontrar Sí, porque Candy, tú sabes Que a mí no era fácil Si yo quiero a mi noviecita así Ay, pero Candy Candy no es un buen ejemplo No, Candy no Eh, Livio Ponteame otra cosa Que Candy no es un buen ejemplo Ella agarraba Bueno Livio Está bien Vamos a ver Hay champonea, entonces ¿A quién? Hay champonea Ese es Omega No, no Los niños no pueden ver Omega No ¡Es fuerte! ¡Adiós! Ay, no, no, no Ay, Livio No Livio es como medio maniátiquín Livio es como medio maniátiquín No, y eso Que Livio arregla el vocabulario Lo tuvimos que haber nacido Deja en un Messi Es un correazo En estos días Es que Livio es demasiado fuerte Está en el carajo Buenos días ¡Los tutelitos! ¡Los tutelitos! ¡Los tutelitos! Habla papi Parece un compañero favorito Ahora no quiere hablar Gol Qué cosa Se extrañó Pero ¿Cuáles son Los que le ponen Porque tú sabes Que los papás Es que le ponemos Y después Educativos Educativos ¿Cuáles son los Prolo? ¿Cole? Prolo, Prolo Prolo Ah, bueno Tú sabes que ahora Hay mucho Ahora es de moda Otro Los bebé en pañales ¿Cómo que se llama? Los Rugrats ¿Cómo que se llama? Los Rugrats ¿Rugrats es que se llama? Niño en pañales Eh, niño en pañales Eso más viejo que el DH Entonces le hicieron para Es un rime ahora El muñequito Los Rugrats Era muñequito También hay otro Minecraft Está pegadísimo Minecraft Eso está lo más pegado Eso es lo que yo veo Minecraft, claro Y Pol Patrol Que es la patrulla Pol Patrol Pol Patrol también La patrulla de piscina No, no, no No es pool Ah, ok Es pool Yo veo autogato Y motor ratón Mire, eso sí Eso es ¡Elo! ¡Y por alto ¡Hola! ¡Los tutelitos! Yo tengo 14 años Yo tenía como 6 horas Llego el día A ver 10 A ver 10, sí ¿Ahora tú vuelvas a que vos? Sí, ya Sí, yo no era un muñequito ya Ya, ya Está para superar No, y hasta la voz Te está cambiando Ya, ya Ya tú suena hombrecito Sí, atención papá Ese menor Sí, déjelo tranquilo Sí, déjelo Dele una hora de baño Dice Soto Dele una hora ¡Dele ese regalo! No estés tocando puertas de tarde En mi casa ya sabía Que los lunes No podían tocar de baño Después de las 10 ¿Los lunes nada más? Sí, pues yo lo compilaba De fin de semana Oye Él dice que él veía Ven 10 Pero a los 14 Sigue siendo Sigue viendo Ven 10 Bueno, la última De los tutelitos Buenos días Hola Hola Hola, hola Aquí estamos Adiós y Samir De San Francisco ¿Cómo está ese campo? No ¿Qué me dice esa urbe? Bueno, a mí Cuando yo estaba chiquito Cuando tenía fe por ahí Ahora tengo 12 Yo voy a ver 10 ¿También? 10 ¿Y ahora qué ves? Yo veo Sonic Y la casa grande Y la casa grande Es que es pequeña ¿Y qué edad tú tienes, baby? 8 8 8 ¿Te gusta el disco? Y 12 Tú ves, hicieron bien ahí Cuatro años más De Poblamos ¡Hijo de puta! ¡Bye! Tú sabes que mi hija Vivimos en una tercera Ella ve la casa grande Al frente Una casa grandota Ella pongo la ventana ¿Por qué ve la casa grande? La ve con la colía Y nada más dice ¡Wow! Lo que tú no sabes Que todos esos muñequitos Hay que comprarles Un mochila de eso ¿Eh? Un cuaderno Un mochila Juego de eso Es un conjunto Un conjunto Tú sabes que un muñequito Ve una sobrinita mía En los tiempos De temporada ciclónica Sí La casa voladora Es cuando el muñequito O sea Por eso era que nosotros Nos ponían a ver a Don Gato Porque Don Gato Lo hacía todo de la basura Eso es Y la mochila Y nosotros Una funda Sí La mía era La ranita de metal Y tenía una foto mía Sí Óyelo ahí Súbelo Súbelo El piano Súbelo el metro Y la ranita Espérate Ese es mi ¡Wow! Ahí Tú, amor Dale ahí, eh Muchacho Ponte Ponte Sí, no, no Conectame la impiedad Ahí, Dios Sí El de él se afiné De metal Bueno, seguí hasta el 51 Minuto Volvo 98 Desde ahora en tu radio Los hijos de tuta Asquerosamente pegado Asquerosamente pegado Asquerosamente pegado Begringo No, no No, no No, no Gracias.